Jason Algunos privados de libertad, serios y desconfiados, por la presencia de nuestras cámaras en sus pasillos y celdas. Unos no quieren hacerse visibles en sus historias o su vida, después de la desgracia. Le pido a Juan, un hombre sentenciado, que me dé un tour por otras secciones que no conozco de la prisión. Acepta gentilmente. Me lleva a la celda de David Ibáñez, más conocido en la cárcel, como Jason. Hombre de 27 años, 11 de los cuales los lleva encerrados tras las rejas de esta prisión. Este hombre acusado de asesinato juguetea con sus dos gatos, Fígaro y Peluchín, que son su única compañía. Jason me dice que su caso fue muy conocido. Él utilizó un hacha, un martillo y un cuchillo para asesinar a su madrastra. Hace 11 años atrás he cometido el delito de asesinato, el artículo 252, numerales 2, 3 y 6, que dice con alevosía, enseñamiento y planificación. Hoy decidimos ingresar a otros sectores en la cárcel. Los bloques B y C nos abren las puertas previas recomendaciones de rigor. Aquí nos intercepta en nuestro recorrido Wilfredo, un joven de algo más de 20 años. Es uno de los detenidos por el asesinato de dos ciudadanos austriacos que fueron secuestrados, asesinados y enterrados en el cementerio La Llamite, en La Paz, en enero del año 2006. Wilfredo ahora compone canciones de rap. Noches de frío con cartones me he tapado, salimos una tarde, yo y mis amigos, en busca de dinero y el respeto que yo quiero. Saco una arma y le pongo en la frente, aprieto el gatillo, se me escapa una bala, entre dejas y pasillo, condenado, maltratado. En la cárcel de San Pedro, chancho coro, me he encontrado por matar un hermano que se puso en mi camino. Linda madrugada, me levanto en la mañana, sigo en la cama, metido en la cana, fumando marihuana. ¿Cómo quieren que yo cambie si la coca y la mota abundan en mi vida? En la celda que me tocó pasar la noche, dormía también Franz Reinaldo González González, alias El Vinchita. Peligroso asesino que mató con un disparo a la hija de la cónsul de Estados Unidos en Santa Cruz. Esa noche no pude dormir bien, no sé si por el frío o por El Vinchita que daba vueltas en mi cabeza.